Mirada Económica Tenemos una noticia que seguramente a su bolsillo le va a agradar Porque el oro verde chileno está a la baja Después de varios meses el valor de la palta comienza a dar un respiro al bolsillo Con valores que han bajado casi mil pesos por kilo en los últimos dos meses Ponga atención Bica tostada matutina, un completo o un churrasco Es la aliada perfecta, la indiscutible para muchos reina de variadas preparaciones Para sushi y completos, para hacer una ensalada Para tomar once Con sopa y pillas, vive a la tarde Y claro, porque la palta es esa compañera versátil y cotizada Que a pesar de ser catalogada por muchos como el oro verde chileno No sigue conquistando No es menor seguir siendo el segundo país del mundo Que proporcionalmente más palta consume Con ocho kilos per capita al año Superado solo por México Pero ojo, porque hay una buena noticia Ya que esta joyita está bajando Precio de cuatro mil ocho y también salen promociones De cinco mil pesos, seis mil pesos No, está más barata Ahora compré más barata Sí, mil pesos, tres paltitas Y bien bonita Vale cuatro mil ocho noventa Pero le asegura Si llega a seis, las seis buenas Cifras que el bolsillo agradece Porque según datos de la ODEPA Si a fines de marzo los precios superaban los cinco mil cuatrocientos pesos por kilo Esta semana podría ahorrarse casi mil pesos Lo comprobamos en terreno En la Vega Central, por ejemplo Los precios de la HAAS van desde tres mil ochocientos pesos Varios aprovecharon para llevarse unos cuantos kilos a la casa ¿A qué se debe esta baja importante? La disminución de precios por el aumento de la importación de palta peruana Ya que la chilena de la producción de agosto, septiembre del año pasado va quedando menos Y esa tenía un precio muy alto Pero la peruana viene con un precio menor Una baja promedio de casi un 15% en la palta HAAS chilena Y es que con la llegada de las paltas peruanas Literalmente se ha inundado el mercado Lo que genera la clásica, pero agradecida por muchos, demanda y oferta Para los expertos, esta es una buena señal A partir de junio el precio debería tender a estabilizarse Más que bajar Y por lo tanto, bajo estas condiciones Deberíamos tener palta en función del precio que hoy día dispone el mercado Peruana, mexicana, chilena, en gustos no hay nada escrito Lo importante es saber elegir y conservar una buena palta Aquí van algunos consejos El secreto es que la textura, que esté un poquito blandita Lo ideal es que no sea muy aguachenta porque no sale rico La mayoría de las paltas las compran en verde Le dan un golpe de frío Y ahí quedan negra Y después esa palta se cubre entera Ya lo sabe, cremosa y a temperatura ambiente La palta chilena baja, pero la peruana sigue siendo la más económica Queda en manos del cliente la opción ganadora Lo cierto es que este ejemplar tan codiciado Por fin comienza a bajar Y ahora, buenas noticias Un producto tan codiciado, como decía la nota, como las paltas Pero vamos con lo que decíamos en el enunciado del inicio del programa Las cifras de empleo que se entregaron durante las últimas horas en nuestro país Cifras mixtas, ¿cómo se realizan? Estamos ya en contacto con la directora del Departamento de Economía De la Universidad Diego Portales, Marcela Perticará Marcela, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación Lo primero, Marcela, ¿cuál es tu análisis de estas cifras entregadas por el INE? Claro, yo lo decía en la presentación Cae el desempleo, el 8,5 es menor que un año atrás Pero la calidad del empleo que se está generando es donde entran las dudas ¿Cómo analizas tú las cifras entregadas por el INE? Mira, es una situación similar a la que veíamos en la medición anterior Porque efectivamente, aun cuando la tasa de desempleo cae levemente Es una caída bien marginal Y como tú bien dices, cuando uno analiza la composición del empleo Efectivamente, el empleo que más crece es el empleo informal Es más, no vemos tasas de crecimiento del empleo tampoco muy fuertes Entonces, la conclusión sería que estamos más o menos igual que la medición del trimestre anterior Pero claramente, si queremos ver el vaso medio lleno Estamos en una situación de estabilidad y no hemos de empeorado con respecto a los trimestres anteriores Marcela, para ayer nos ven, a través de la pantalla de ganar 24 horas Estaba viendo los números 332.000 más o menos son los empleos que se generan durante los últimos 12 meses Pero como lo comentábamos recién, más de 170.000 son informales ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué refleja? ¿En qué momento está nuestra economía cuando más de la mitad de los empleos que se generan son informales? ¿Qué traduce? ¿Qué leemos de eso? Bueno, claramente tenemos una demanda laboral formal extremadamente débil Hay un montón de proyectos de inversión que están detenidos o que los han puesto en una velocidad más lenta Y por eso no estamos viendo, obviamente, una demanda más dinámica Y en el intertanto, las personas tienen la necesidad de trabajar Y lo que tú ves es mucho cuentapropismo Muchas personas que salen a pololear, en cierta manera Tal vez en actividades que normalmente han hecho en el pasado Pero claramente hay algo insatisfecho Claramente estas personas quisieran trabajar formalmente Y esto es una manera solamente de sobrevivencia Marcela, ¿por qué se da, por ejemplo, en el caso de la informalidad? La cantidad de informales crece casi un 7% en un año Pero en las mujeres el crecimiento es casi el doble que el de los hombres 5 o 2% en el caso de los hombres, más de un 9% en el caso de las mujeres ¿Por qué se concentra el crecimiento de la informalidad? Porcentualmente en ellas, en las mujeres Mira, es que tradicionalmente las mujeres tienen una participación más alta en el sector informal Y tú tienes que tener en cuenta también que el modelo tradicional de cuidado en Chile Es con la mujer haciéndose cargo no solamente del cuidado de los niños, sino de los adultos mayores Entonces en muchas circunstancias a las mujeres les es inclusive más conveniente Ocuparse informalmente en ocupaciones que son mucho más flexibles Que buscar un trabajo que sea de 9 a 6 de la tarde Y que le involucre también a veces grandes costos de traslado desde su casa al trabajo Entonces es una manera nomás de compatibilizar lo que es el trabajo doméstico Y el trabajo de cuidado con el trabajo en el mercado laboral También uno ve en los números, Marcela, que la diferencia, por lo menos en esta medición Se ensancha la brecha entre hombres y mujeres 9,5 el desempleo de las mujeres, 7,8 en el caso de los hombres Hemos visto en el año que esa diferencia era mucho menor ¿Por qué a veces es un asunto netamente estacional que cierta época del año Se ensancha esta diferencia como ahora y en otras veces se acorta? Mira, siempre lo relevante es comparar esta medición versus la misma medición 12 meses atrás Porque tú mismo lo dices Hay factores estacionales Ahora, normalmente en situaciones como la actual En la cual el nivel de la actividad está aún deprimido O sigue deprimido Uno ve un fenómeno muy común que se llama trabajador adicional Es decir, las mujeres ya salen con un poquito más de fuerza a participar que los hombres Y efectivamente uno ve que la tasa de participación femenina Aún cuando lentamente ha estado yendo un poquito al alza Entonces esta presión puede también estar explicando en parte que esta brecha se ha ensanchado Pero también hay un componente estacional muy fuerte Por ejemplo, hay situaciones bien particulares Cuando vienen las vacaciones de julio Hay empleos que obviamente no permiten a una mujer compatibilizar Que justo los niños salgan de vacaciones Con que ella tenga que seguir trabajando tiempo completo Entonces uno siempre ve este componente estacional bien marcado En los meses fundamentalmente que los niños están fuera del colegio Sí, Marcela, en un año en que vamos a crecer De acuerdo a las proyecciones del Banco Central Entre un 2 a un 3% La proyección de Hacienda habla de un crecimiento de 2.7 Eso, un crecimiento de esa magnitud Uno lo puede evaluar ¿Cómo se traduce en generación de empleo? ¿Qué debería seguir de aquí en más para nuestra economía este 2024 En cuanto a generación de empleo con ese nivel de crecimiento? Uno se imagina siempre el nivel de crecimiento Y la calidad de ese crecimiento repercuta al final en cómo se mueve el mercado laboral Exactamente, mira De verdad, aun cuando parecen medias un poco paupérrimas Las proyecciones de crecimiento son mucho mejores que las que teníamos hace 12, 18 meses En este sentido, uno esperaría que al menos el mercado laboral se mantenga Con los niveles de creación de empleo que tenemos actualmente No desmejore en particular la tasa de desempleo Yo pronosticaría que podría bajar un par de décimas más en las próximas mediciones Pero claramente tú lo aclaraste Tiene que ver obviamente con en dónde estamos creciendo Qué tipo de sectores se están desarrollando Y no todos los sectores tienen la misma capacidad de absorción de mano de obra Y eso lo vimos inclusive pospandemia Cuando la recuperación no significó que los empleos se aumentaran tan rápidamente Y es porque algunos sectores son sectores que son menos intensivos en empleo Una buena noticia para mí Y aún hay que tener cuidado con estas cifras Porque en general son grupos muy pequeños Entonces a veces las estadísticas pueden ser muy ruidosas Es que un sector que estaba bien deprimido Que tenía que ver con el entretenimiento Parece haberse dinamizado un poco ¿Por qué digo que hay que tener cuidado con las estadísticas? Porque como es un sector pequeño A veces puede haber variaciones trimestre a trimestre Habría que ver si esta tendencia se consolida Pero hubo un crecimiento importante en los ocupados en el sector de entretenimiento Sí, Marcela Perticará, directora del Departamento de Economía De la Universidad de Ico Portales Te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas Muchas gracias, Marcela No, muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes para todos Y a ustedes muchas gracias por la sintonía Nos vamos a la pausa aquí en Mirada Económica Mirada Económica Volvemos a Mirada Económica A través de la pantalla de Canal 24 Horas Hablamos del precio de las paltas Hablamos también del desempleo En la primera parte del programa desempleo Que lo habíamos visto Cayó de 8,7 a 8,5 durante el trimestre febrero-abril Una buena noticia Pero, claro, se conjuga con lo que yo les comentaba antes Si uno descompone los 332.000 empleos generados durante los últimos 12 meses Más de la mitad son informales Ahí preocupa obviamente la calidad del empleo que se va a generar este año Es parte de la discusión económica Habíamos hablado de la caída del precio de las paltas Esta noticia no es tan buena Tiene relación con la escasez de naranjas en el mundo La escasez también Que eso traduce en un producto que es muy consumido No solamente en Chile, en el mundo El jugo de naranja Que se está viendo escaso En las principales potencias del mundo Por ejemplo en Estados Unidos Y Chile no ha estado exento A esta escasez de jugo de naranja José Ignacio Atenas con la nota Gracias Este jugo en pleno centro de Santiago Tiene un valor de 2.000 pesos Pero ojo que a nivel mundial Su precio se ha disparado En los últimos 12 meses En los mercados internacionales El precio del jugo de naranja Ha subido cerca de 70% Un jugo de naranja que a nivel mundial Es un commodity Es decir, se tranza en la bolsa de valores Tienden a negociarse principalmente en dos bolsas Intercontinental Exchange Y también la bolsa de productos de Brasil Y fue justamente en la bolsa intercontinental De Nueva York Que su valor futuro llegó A 4 dólares como a 92 centavos Esto ante los problemas de producción Que han tenido los dos principales países Brasil y Estados Unidos Y bueno, esos dos países Han tenido reducciones De entre 25 y 36% En la cantidad producida El efecto del huracán Irma Lastró la producción en Estados Unidos La cual aún no se logra reformar En Brasil Vemos que los efectos climatológicos También han lastrado en la producción Un alza al que nuestro país Tampoco ha estado ajeno El alza ha sido bastante brutal Por lo general Por lo general una caja Normalmente lo compraba entre 10 mil pesos 8 mil pesos Y ahora fácilmente lo estoy comprando Entre 20 y 22 mil pesos Entonces nos ha afectado bastante Hemos tenido que tratar de ajustarnos A los precios para los clientes Pero atentos Porque desde la Vega Central Nos aseguran Que se vienen buenas noticias Con respecto a su precio Ya ha bajado el precio Cuando llegó Comenzamos la temporada Estaba a 2 mil Bajó a 1.700 A 1.400 Y va bajando Por lo menos ya tenemos entendido Que para la próxima semana Puede bajar como a 1.200 A lucas Y quienes más lo celebran Son los consumidores Que han seguido de cerca La evolución de su valor Bajó Porque son 15 kilos En 11 mil A menos de mil 1.400 pesos Encuentro que está bueno Porque está muy rica Estamos en la temporada de invierno Naranja y plátano Los hítricos Tienen que bajar en esta época Yo creo que habría que esperar Que bajara un poquito Como viene eso ahí Bueno para la gripe Si tienen gripe O para todos los desfriados Que tienen ahorita Se toma una naranjita Y le da buena vitamina Una ayuda a las defensas De cara a este invierno Y que mejor Si es con buen precio A nivel nacional Que esperan Permanezca durante la temporada Que se inicia por estos días Y que tiene a los cítricos Como protagonistas Mientras en el mundo Buscar alternativas Que logren emular Al demandado jugo de naranja Que por ahora Continúa Por las nubes Ya volvemos a mirar Con una información Que es bien importante Respecto a lo que hemos visto Durante los últimos Los últimos años Como el teletrabajo Se fue ganando espacio Mediante la pandemia Pero claro Cuando termina la pandemia Se retira La cantidad de trabajadores Que estaban en teletrabajo En sus casas Vuelven a trabajar Presencialmente Pero queda este bichito De trabajar En la casa De trabajar Obviamente En sus casas Pero también De manera híbrida De acuerdo Una encuesta De Ipsos Respecto al teletrabajo Quedó este bichito Entre comillas Y son cada vez Mayor cantidad Los chilenos Que están prefiriendo El teletrabajo Pero también En esta mezcla Con el trabajo Presencial Esta suerte De trabajo híbrido Cerca Más o menos El 60% Les gustaría Trabajar Menos de manera presencial Más en la casa Mantener la presencialidad Pero también Tener un mayor porcentaje De trabajar en la casa Cada una de las fórmulas Obviamente Tiene su ventaja Pasemos a revisar Declaraciones Respecto a esta medición Que realizó Ipsos Casi un 60% De quienes Trabajan en nuestro país Preferirían Tener un formato Más híbrido Mayor presencia En las casas Pero también Tener presencia física En los labores Escuchemos declaraciones Tenemos que considerar Que el bienestar De los colaboradores Ha ganado Un espacio muy importante En las agendas corporativas Y en ese contexto Existe un desafío Para las empresas Que están empujando El retorno a la oficina Cómo comunicarlo Cómo incentivarlo Y darle valor Al tiempo presencial Es clave Para que los trabajadores Sientan Que los beneficios De ir a la oficina Son mayores Que los costos Y es fundamental Entonces Que las compañías Evalúen el impacto Que esto pueda tener Y que tomen acciones Y que tomen acciones Oportunas Para no perjudicar La retención Del talento Ya también Vamos a revisar Cifras del comercio Según el reporte mensual De la Cámara Nacional De Comercio En abril Las ventas presenciales Del sector En la región Machopritana Se expandieron Cercanos Al 3,5% Si hacemos la foto Entre enero y abril Es un 7,7 En cuarto mes del año El ritmo Como que se pierde Un poquito Respecto a lo que traímos Sobre todo En el mes de marzo Que fue superior Al 13% En el periodo En este trimestre Destacaron las categorías Vestuario, electrónica Donde la vagón Analógico Impulsó fuertemente La venta Por ejemplo De televisores A esto se suma A un mayor flujo De clientes Tras andinos Que se inclinan Justamente Por estas dos categorías Vestuario y electrónica Explicaron desde la Cámara De Comercio De Santiago Buenas cifras Cámara Nacional de Comercio Buenas cifras Los argentinos Está siendo más barato Esta vez Venían a comprar A nuestro país Y eso se ve reflejado En un sector Que también está empujando Las cifras De la economía O por lo menos Del empleo Hemos visto que por lo menos La generación De puestos de trabajo Se ha concentrado Durante este año En el comercio Tanto el trabajo formal Como el trabajo informal Esto es el reflejo De las ventas del comercio Que crecen Entre enero y abril Un 7,7% Bueno, abril Vuelve a marcar Un positivo resultado Para las ventas Presenciales minoristas De la región metropolitana Con un alza De 3,5% anual Es menor Eso sí El fuerte incremento Que se vio en marzo Lo que era esperable Ya que en marzo Tuvimos ciertos factores Puntuales Que impulsaron Aún malos resultados Como fue Un efecto calendario De Semana Santa Y también El tema de base de comparación De esta manera Los resultados de abril Refirman un mejor escenario Para el sector Tras un negativo 20-23 Y destacan En el cuarto mes del año Las categorías Vestuario y electrónica Donde el apagón Analógico Impulsó fuertemente Las ventas de televisores Y a esta también se suma El mayor flujo De clientes trasandinos Que se inclinan Principalmente también Por estas categorías Buenas cifras Del comercio Lo decíamos también Lo que tiene que ver Con el teletrabajo Los cambios Que se van generando En el mercado laboral Conforme vamos dejando Tras la pandemia De esta forma Vamos cerrando Mirada Económica Muchas gracias por su sintonía Nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao Mirada Económica